Vamos a leer lo que dice la Biblia, Salmo 121, dice así Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda Y el texto de esta noche es este Y aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel Mira, qué cosa interesante Hoy día, por la tarde, saqué un tiempecito para ir con los muchachos de la producción aquí a mirar un partido de fútbol No sé cuántos de ustedes les gusta el fútbol Pues en Brasil, todos nosotros tenemos dos religiones La religión que uno nace, pues yo nací adventista el séptimo día Y además de eso, tiene el fútbol en su religión también El brasilero, pues es muy, no sé, el mexicano me imagino que también sí El brasilero es muy ideado a su equipo de fútbol Hay familias que no se hablan porque son de equipos distintos Para mí, pues ya se le exagera, ¿no? Ya se exagera un poquito Pero mira esto, fuimos a mirar un partidito de fútbol Y hoy día, los equipos que estaban jugando estaban empatados Y porque terminaron empatados, tenían que jugar un tiempo extra Después de jugar 120 minutos de fútbol En nivel profesional Corriendo y corriendo y corriendo esa cancha Que pues uno sentado Uno sentado en el sillón de su casa Con una taza de té helado Y con palomitas de maíz Jugar fútbol es muy fácil ¿No es cierto? Y nosotros ahí, con la boca llena de palomitas de maíz Y decimos, ¿pero cómo no alcanzó el balón? ¡Qué flojo este! ¡Qué vago corre, hombre! Ahora, si usted ya fue a una cancha de fútbol a correr ¿Sabe por qué no alcanzó el balón el pobre muchacho? ¿Por qué te cuento eso? Porque después de un partido de fútbol El jugador de fútbol no puede sencillamente ir a comer Él tiene que comenzar a reponer Todo lo que el organismo pierde en un partido de fútbol Y todo lo que el organismo pierde en un partido de fútbol Llega fácil a los 4 kilos Que serían 8 libras Imagínese perder 8 libras en 120 minutos de ejercicio Uy, pastor, deme la receta Yo estoy ya 30 años queriendo perder 8 libras Ahora, después de 120 minutos Un pobre muchacho de eso ya no puede caminar Al otro día ellos tienen que descansar Muchos de ellos tienen que meterse enteritos O por lo menos hasta la cintura Tienen que meterse en un bote de hielo Para poder comenzar a sanar el cuerpo Perdone Una de las pruebas deportivas Uno de los eventos deportivos más extremos del mundo Es el hombre de acero Ironman Que se hace en Hawái Donde la gente tiene Solamente por eso se llama de acero Porque solamente gente muy fuerte Es capaz de terminar algo de esa naturaleza Correr Después bicicleta Nadar Es algo muy extremo La gente se cansa Yo me acuerdo de mirar un reportaje De un agente que se fue al polo norte A participar de un maratón Imagínese eso usted Correr en esa temperatura asesina Todo el mundo que termina algo así Al fin dice así Yo no puedo caminar más Estoy agotado Estoy cansado La pregunta ¿Por qué le estoy diciendo todo eso? Porque hay una pregunta Que debemos contestar esta tarde ¿Es posible Que Dios se canse De cuidar a sus hijos? ¿Es posible que Dios se canse De vigilarnos a nosotros? Algunas veces ¿Sabes por qué te estoy preguntando eso? Porque algunas veces Nosotros tenemos la impresión No sé si usted ya tuvo esa impresión Y seguro que algunos aquí Ya tuvieron esa idea Y quizá usted Querido amigo Que se conecte con nosotros Ya tuvo esa impresión Como que Dios cuida a todo mundo Menos a uno Uno se siente Tan abandonado Tan solo En especial nosotros Que estamos En un país Que no es el nuestro Venimos a este país Y no sé si ya tuvo la impresión De que por veces Pues su única compañía Es el pastelito De tres leches A las diez de la noche Y piensa así Todo me va mal ¿Será que Dios me cuida? ¿Será que Dios Se importa por mí? Lo peor Es que parece que Todo mundo A todo mundo le va bien Menos a uno Todo mundo Trae auto nuevo Menos usted Todos Sus amigas De tacones nuevos Menos usted Tus amigos De sombrero No sé cómo es la tradición De comprarse sombreros No sé si uno Se compra sombreros Como yo me como trajes Se me acabó el traje Pues me compro Un nuevo traje Yo no sé si con los sombreros Es así Me parece que la cuestión De sombreros Es bien más en serie ¿No es cierto? Con su sombrero Su cinturón Y su bota Pues un tipo va a la luna Sí La cuestión es Uno por veces Tiene la impresión Que todo mundo tiene Menos uno Pero ahí cuando miramos A la Biblia En el verso 4 Del Salmo 121 Encontramos el texto Diciendo así He aquí No se adormecerá Ni dormirá El que guarda A Israel ¿Cuál es la promesa De Dios En este texto De la Biblia? La promesa De Dios Es sencilla Dios Nunca Jamás Se va a cansar De cuidarlo A usted No hay No hay Una situación Donde Dios Diga Pues Hasta aquí No más Estoy harto De este Nunca me hace caso Nunca me obedece Nunca pone cuidado Lo que digo Pues Ahora que se vaya solo No hay Según la palabra De Dios Un momento Donde Dios Abandone O deje De cuidar O deje De proteger A sus hijos La promesa De Dios Es sencilla Y clara Yo he aquí No se adormecerá Ni dormirá El que guarda A Israel Otra vez Vamos a volver A lo como eran Los viajes Cuando la gente Viajaba en el desierto Pagaban A un guardia Para que mientras La gente descansaba El guardia Estaba de pie Ahí vigilando Para que no viniera Ninguna bestia Del desierto Que no viniera Ladrones Que no viniera Nada malo Sobre ellos Ahora Esos guardias Durante el día Tenían que caminar No había mucho descanso Para esa pobre gente Pues era natural Que a mitad de la noche Pues uno ahí mirando Contando las estrellas Pues no había nada Para hacer No había como que Una tele Para mirar ahí La reina del sur A ver Bueno Ahí mirando un poquito No había nada Que Bueno El chapulín colorado Nada de eso había No había nada De que Voy a llevar unos libros Para leer Una revista No Jugar candy crush Mientras la gente Está dormida ¿Qué tenían para hacer? Nada ¿Y cómo no tenían Nada para hacer? Pues uno Como comenzaba Uno como que Comenzaba A cabecear Estaba ahí ¿Sabe cuando Como usted Comienza Llega a la iglesia Y el pastor No le hace reír Este mira al pastor Ajá Pastor Sí Amén Amén Y se fue Los pobres guardias Ese que se duerme Naturalmente Naturalmente Le viene Una pregunta A la cabeza La pregunta Es la siguiente Pastor Todo bien Usted está diciendo Que Dios me cuida Que Dios me protege Que Dios me bendice Contésteme una pregunta Y pues tenemos Todo arreglado La pregunta es sencilla Mire esto Si Dios me cuida Si Dios me protege Si Dios me bendice Si Dios me ama Si Dios dice Que vigila Mis pasos Si Dios dice Que nunca Se va a dormir Y que siempre Me va a proteger Pregunta Pastor ¿Por qué Mi vida Está Como está? ¿Tiene sentido La pregunta? ¿Tiene sentido? ¿Entiendes Lo que estoy diciendo? ¿Por qué Te estoy preguntando Eso? Porque hay gente Que dice así Pastor Mi vida Está un desastre Mi matrimonio Está un desastre Mis cuentas Están un desastre En mi trabajo Todo va mal Mis hijos No me hacen caso Están rebeldes Nada funciona Todo es malo Mi vida Está todo Patas arriba Es natural Que en el corazón De uno Uno comienza A pensar Dios No se importa Por mi vida Porque si Dios Piensa uno Si Dios Se importara Por mi Si Dios Me cuidara De verdad Mi vida No estaría Como está ¿Tiene sentido Lo que le digo? Es natural Es natural Que uno Piense eso Entonces Deja comenzar Por el comienzo Como dice uno Si usted Tiene la clara Impresión De que Como que Dios No se preocupa Con usted Y llega Y llega al punto De tener dudas En su corazón De la existencia De Dios A lo suyo Pues entienda una cosa Usted no es un criminal Usted no es un apóstata Usted no es un mal cristiano No Usted tiene dudas Naturales Los muchos problemas Las muchas batallas Los muchos Monstruos Montañas Que uno Tiene que cargar Como que por veces Le hacen dudar De la presencia De Dios Al lado de él Mira El propio Señor Jesucristo En la cruz Del Calvario Con el peso De todos Los pecados Del mundo En sus hombros Llegó A tener Un par De dudas ¿Qué dijo El Señor En la cruz? Dios Mío ¿Por qué qué? ¿Por qué me has Abandonado? Dios Abandonó A Jesús Su Hijo Jamás Pero la montaña De pecados Como que le Incubrieron El rostro A Dios Jesucristo Se sentió Sol Ahí usted Viene A este país Usted Viene A Estados Unidos Usted Viene A este país Y intenta Comenzar Su vida Desde cero Y lucha Y batalla Y se consigue Dos trabajos Y va Y batalla Con esos trabajos Junta su dinerito Para comprar Ahí su rancho Allá en su tierra Junta más dinerito Para comprarse Una casita De aquí Pero de repente Le defraudan De repente La persona Que usted Confiaba Lo traiciona Pierde todo Es natural Sentirse Solo Es natural Sentirse Abandonado Entonces Hoy día Mi tema Se dedica A contestar Esa pregunta Pastor Si Dios Me cuida Y Dios Me protege Y Dios Me bendice Si todo eso Es verdad Porque mi vida Está como está Bueno Primera respuesta Porque vivimos En un mundo Injusto ¿Cuántas veces Usted ya dijo Así Pero Pastor No es justo Eso Ya dijo Eso No solamente Sobre usted Quizá Cuando vio Una persona Sufriendo algo Y dice así No es justo Que un niño Sufra No es justo Que el ancianito Sufra Bueno Entienda eso Es casi Obvio Lo que estoy diciendo Es que en medio Al dolor Uno como que Se olvida Eso Entonces le voy A decir una vez Más Vivimos En un mundo Injusto El mundo Es malo No Dios no Creó un mundo Malo Dios creó Un mundo Perfecto Pero el hombre El ser humano Eligió El pecado Y cuando el pecado Entró al planeta Tierra El pecado Dañó El planeta Tierra El pecado Hizo con que Un mundo Justo Y perfecto Se convirtiera En un mundo Injusto Y imperfecto ¿Entiende eso? ¿Me está acompañando? ¿Están despiertos todavía? Está muy oscurito Aquí creo que le voy a Prender la luz a ustedes Que los voy decabeciando Pareciendo el guardia De Israel Vivimos hoy día En ese mundo Injusto Donde los malos Salen adelante Y los buenos Sufren Donde el corrupto Se hace presidente De la república En muchos países Es la batalla Donde la gente Poderosa Se esconde Detrás del dinero Ilegal Que consiguieron Para burlarse De la ley Y el justo Trabajador Que paga Sus céntimos Su impuesto No tiene Cuando necesita Ayuda médica Por ejemplo ¿Es justo eso? No ¿Hay algo Que va a arreglar Esa injusticia En el mundo? No Nada va a arreglar Este mundo La venida De Cristo Va a limpiar Este mundo No lo va a arreglar Lo va a quemar Lo va a destruir Lo va a crear Todo de nuevo Por eso El Señor dice Voy a hacer Nuevas Todas las cosas Porque esto Está podrido ¿Entiende eso? Yo me acuerdo En una semana En Brasil Que vimos Un noticiero Estaba mirando El noticiero Y contaba La historia De este señor Que lo arrestaron En una marqueta Robando comida Y cuando La policía Le habló Él contó Que estaba Dos meses Sin trabajo La esposa Se había ido De la casa Le había dejado El hijo Y él Luchaba Por darle Educación Al hijo Y intentaba Buscar trabajo Todos los días Conseguía Una cosita Aquí Otra cosita Ahí Todo el dinerito Que conseguía Compraba comida Para el hijo Para que ellos Pudieran comer Y cuando el hijo Llegaba a la casa Sentaba con el hijo A hacer la tarea De casa Padres Hagan eso Ah pastor Yo no sé Pues Hagas de cuenta Que sabe Haga de cuenta Que sabe Me impacta El testimonio Del doctor Ben Carson Su mamá De él No sabía Leer Ni escribir Y le decía A ver hijo Quiero que leas El libro Y me hagas Un reporte Y el niño Escribía el reporte Mamá Aquí lo tienes Y le preguntaba Mamá Ya leíste El reporte Pues ella No sabía Leer Por ella Se hacía La que sabía Sí hijo A ver Déjame ver Ok Me parece bien A ver Quiero ver A ver Cómo está tu lectura Lee tu reporte Él se sentaba Con su hijo Este caballero A estudiar Y hacerle las cosas Pero un día Ya no tenía Más de dónde Sacar Y en su desesperación Se metió A la marqueta Para robar comida Para darle De comer A su hijo No está bien Eso Ok No está bien Nada En este mundo Justifica El cometer Un crimen Pero yo entiendo La desesperación Del corazón De ese hombre Solamente quien tuvo Hombre Entiende eso Y yo sé Que varios de nosotros Aquí ya vivimos Hambre en nuestra vida La policía Lo arrestó Él contó su historia Y un policía Apenado por todo eso Fue a ver Que a ver Si era verdad Y llegó a la casa Y el niño Estaba preocupado Que su papá No llegaba Fue al trabajo Del papá Y se averigó Y vio que todo Era verdad Pero por las leyes No podían soltarlo Ahora Eso pasó En una ciudad En un barrio De Brasilia La capital De Brasil A 15 kilómetros De donde pasó Eso Está La oficina El gabinete Del presidente De la república La señora Presidente De la república Acusados De corrupción De miles De millones De dólares Pero estos Tienen dinero Tienen poder Se escapan Con las suyas Es justo eso No es justo eso Ese es el mundo Que vivimos Y usted tiene que entender Que este mundo Es injusto Por eso Por más que Dios Te cuide Te proteja Tú estás viviendo En esta tierra Y las injusticias Te pueden tocar Ahora Y yo sé Que lo que voy a decir Puede ser peligroso Ahora La gran mayoría De las personas No está sufriendo Por una injusticia No señor Nos gusta Echarle la culpa A los otros No es cierto eso Somos campeones En tirarle la culpa A los otros La triste Y dura realidad Es que nosotros Vivimos problemas No por culpa De otros Sino por Nuestras Propias Culpas Nuestras Nuestras propias Fallas Y Dios Te va a proteger Incluso Dios me va a cuidar Me va a proteger Incluso De mi propia Estupidez Dios me va a cuidar Me va a proteger Ahora Si usted quiere ser feliz En esta vida Tiene que aprender A reconocer Sus fallas Tiene que aprender A reconocer Sus errores Tiene que aprender A reconocer Que usted Hizo mal Que usted Tomó una decisión Equivocada Porque la Biblia Dice que hay Bendición Cuando uno Reconoce Su error Y su culpa El que reconoce Su culpa Y la confiesa Dice la Biblia Alcanzará Misericordia ¿Quiere ser feliz? Pare de estar Tirando de la culpa Al perro O al vecino O al esposo O mismo a la suegra Santa suegra suya Que quizás tenga Un poquito de culpa Pero no tanta Pobres las suegras Benditas Mi madre Mi madre dice Que las suegras También van al cielo No sé pues A qué cielo Pero ahí van a estar Hablando de mi madre Voy a contarles Una historia Cuando era muchacho Me metí a una A salir con mis amigos Escaparmos Vivíamos en un colegio Internato Nos escapamos del colegio Y nos fuimos A un club de bailes Yo sé No está bien Lo que hice Eso fue Casi Treinta Veinticinco Años atrás Yo me acuerdo Cuando llegué A las cuatro Cinco de la mañana A mi habitación Entro a mi habitación Escondidito Me subí la reja Me pasé por un árbol Tuve que pasar Ahí de gatitas Porque el policía Estaba por ahí Llegué a mi habitación Abro la habitación Sentadito Adentro de mi habitación El director De la escuela Me dice A ver Bullón ¿Dónde estaba? Dije Profe Yo estaba ahí Orando Toda la noche Y viendo La bendición De Dios Como que No me creyó Mucho Al otro día Era día de madres Y al fin del día El director Nos llama Los varios muchachos Hacemos como Seis muchachos Incluso uno de mis Compañeros De fiesta Vive aquí en Macalá Vamos a almorzar Juntos mañana Está bien casadito Un santo Santo varón De Dios Es la gracia Pues la gracia Se restaura A todo el mundo Y El profe Llamó a todo el mundo Dice muchachos Mire Nosotros Tomamos la decisión De que va a pasar Y nos contaron Todo el castigo Que nos iban a dar Dice pero Mira Mañana por la mañana Nosotros vamos a llamar A todos los papás De ustedes Y contar lo que pasó Ok Ok Pues Estamos saliendo Y el profe Dice si Bullón Quédate un poco Y me quedé Dice si Bullón Sabes que yo Tengo un respeto Y un cariño Muy grande Por tu papá Y por tu mamá Oh si profesor Gracias Dice por eso Yo no voy a llamar A tus padres Amén Ah si profesor Gracias Usted es un hombre De Dios Gracias Yo no lo voy a llamar Tú lo vas a llamar Porque si yo llamo Yo voy a contar Mi versión de la historia Mejor tú vas a llamar Y tú les vas a contar Ok profe Mañana yo llamo No 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 Aquí está el teléfono Tú llamas ahora Era día de madres Yo ni había llamado A mi mamá todavía Era como las 6 de la tarde Entonces agarro el teléfono Y comienzo a llamar A marcar a la doña Sara Algunos aquí conocen La señora Sara Es una criatura especial Y me contesta el teléfono Yo mamita querida De mi corazón Si tuviera que nacer Mil veces en este mundo Las mil veces Quisiera nacer Tu hijo Y me dice A ver ¿Qué has hecho? ¿Qué pasó mamá? Los padres tienen Como que un sexto sentido Para descubrir las cosas ¿No es cierto? Y me mira la señora Aquí así Digo mamá ¿Sabe qué pasó? Es que mis amigos Me llevaron a bailar Pues sí Me dice ¿A verdad hijito? Sí mamita ¿Y tus amigos Te amarraron Con una soga hijo? No mamá ¿Tus amigos Te pusieron Una pistola A la cabeza hijo? No mamá ¿Te golpearon Tus amigos Para que vaya? No mamá Son mis amigos ¿Cómo me van a golpear? Dice Hijo Entonces No que te llevaron Es que tú Eligiste ir La culpa No es de tus amigos La culpa Es de quién Es tuya Señora Sara Tener paciencia Con mi mamá Pero mi mamá Dio el clavo Ese día Que es lo que La Biblia dice Mucho ¿Por qué ¿Por qué Mucha gente Es infeliz? Porque todo Es culpa De otro Nunca Es culpa De uno Todo mundo Está mal Todo mundo Está equivocado Todo mundo Va en contra A mí Y no Entiendes Que tú Eres la razón De tus problemas Tú eres la razón De por qué La gente No quiere estar Cerca a ti Ah no Pastor Es que esos Son unos Invidiosos No señor ¿Sabes lo que Escucho mucho Últimamente Me dice así No pastor Es que yo Digo la verdad Yo digo la verdad Que a la gente No le gusta La verdad Yo soy honesto Pastor No usted No es honesto Usted es grosero Es diferente Y como grosero Nadie quiere Estar cerca De usted Y la Biblia No te llamó Para ni ser grosero Y ni estar ahí Gritando de la cara De los otros La Biblia Te llamó Para amar A tu prójimo Pastor ¿Por qué Mi vida Está como está? ¿Por qué Estoy endeudado? ¿Por qué Gastas y gastas Y gastas Sin necesidad? Basta Black Friday Yo no entiendo La cuestión Del Black Friday Uno se acampa Frente a la vez Vaya Cinco días Para entrar Y comprar Para gastar Un dinero Que no tiene Para comprar Lo que no necesita Y para endeudado Y después Pide Señor Me has abandonado Estoy endeudado Dios mío Me va a tomar La casa ¿De qué Es la culpa? ¿De Dios? ¿Quieres avanzar En la vida? ¿Quieres llegar A un lugar? Tienes que entender La culpa No es de Dios Dios te cuida Dios te protege Ahora Cuando tú Eliges Ponerte en problemas Cuando tú Decides ir al baile Cuando tú Decides tomar Cuando tú Eres el que Decide pecar Tienes que entender Que el amor De Dios Te va a hacer Enfrentar Las consecuencias De todo eso Ese es el amor De Dios Ahora La única manera De salir de eso Es tener La humildad De reconocer Que yo Soy el culpable Y cuando usted Basado en la palabra De Dios Reconoce su culpa Entonces Usted Alcanza Bendición En el nombre Del Señor Jesucristo Cuando usted Reconoce Que la culpa Es suya Que la falla Fue suya Usted va a ver Que Dios Puede Agarrar Hasta un matrimonio Completamente Destrozado Y hacerlo Nuevo Completamente Nuevo Por el poder Del que guarda Israel Yo predicaba En la ciudad De Marabá Allá en el norte De Brasil Y me acuerdo Que todas las noches Teníamos un momento Especial de oración Y orábamos Y una noche El pastor Que estaban Los pastores Ahí orando Y orando Por las personas Al otro día Cuando llego Al coliseo El pastor Me llama Uno de los pastores Me llama Y me dice Rubén Algo increíble A ver Que pasó Me cuenta Que a las 3 de la mañana Un hermano Lo llama Pastor Venga a mi casa Urgentemente Y el pastor Fue preocupado Porque era una pareja Que se estaba Divorciando Y el cuenta Que por la noche Cuando el llegó Ahí Los dos Estaban sentados Con lágrimas En los ojos Le contaron Pastor Algo increíble Durante la noche Ellos ni se sentaban Juntos en el coliseo Y al momento De oración El vino A un lado Ella del otro lado Del coliseo Vino a orar También Y los dos Clamaron la sangre Del Señor Jesucristo Sobre su vida Y por primera vez Él orando Él dijo así Señor Yo sé Que yo tengo Culpa En el fracaso De mi matrimonio Perdóname Por mis fallas Porque para él La culpable Era ella Y le decía Tú tienes la culpa Tú destrozaste Nuestro matrimonio Pero por primera vez Cuando él reconoció Su falla Él dijo Señor Yo he fallado Lo que él no sabía Que el otro lado Del coliseo Esta señora Que todo el tiempo Decía No tú tienes la culpa Tú eres el culpable Tu familia Nunca me quiso Tu familia Siempre la pelea Ella por primera vez Recibió de Dios Decir Señor Yo creo Que yo soy La culpable Perdona Mis fallas Sanda Mi matrimonio ¿Qué tengo yo Que hacer Señor Cuando tú Reconoces Tu culpa Y tu falla La gracia De Dios Entra en tu vida Y te limpia Por completo Y te hace Nueva criatura Y te pone De pie Una vez más Querido Yo te desafío En el nombre Santo Del Señor Jesucristo Reconoce Que eres O es un ser humano Pide ayuda A Dios Y vas a ver Que hay poder En el nombre Del Señor Jesucristo Para restaurar Tu vida Para cuidarte Para bendecirte Ellos se fueron A la casa A mitad de camino Se encontraron Se hablaron Se dieron Las manos Se abrazaron Y a las 3 De la mañana Él quitó Su anillo Porque en Brasil Todos usamos Anillos de matrimonio Él quitó Su anillo Puso encima De la mesa Y le dijo A la esposa ¿Dónde está Tu anillo? Ella le dio El anillo Pusieron ahí Vamos a llamar Al pastor Pobre pastor 3 de la mañana Corriendo a la casa De los otros Pero para eso Estamos nosotros Y él le dio Los dos anillos A él Pastor Bendiga Nuestro matrimonio Cásenos otra vez Vamos a comenzar Desde el cero Hay poder En el nombre Maravilloso Del Señor Jesucristo Yo sé Estás sufriendo Y te duele Reconocer Que tuya Es la culpa Hoy día Yo te recono Te invito A que de pie Diga Señor Yo he fallado Yo he tomado Maldas decisiones Hoy día Te pido Restaura Mi vida Restaura Lo que soy Restaura Lo que tengo Restablece Mi hogar Mi vida Mi salud Mis finanzas Mi trabajo Haz de mí Una nueva criatura Señor Y Dios Va a hacer eso Por ti Esta noche Padre querido Rendimos nuestra vida En tus manos Hoy día Reconocemos Nuestras fallas Reconocemos Nuestros problemas Reconocemos Nuestras limitaciones Señor Reconocemos Que nuestra vida Está como está Y en mucho Por nuestra propia culpa Hoy día Te pedimos Padre querido Que nos bendigas De manera especial Y que por tu gracia Tengamos la alegría De ver lo que está Destruido Restaurado Lo que está Enfermo Sano Lo que está mal Vuelta en paz Una vez más Abraza cada Hijo tuyo Señor Abraza cada Persona que aquí está Bendícenos De manera muy especial Y ahora que vamos A nuestros hogares Llévanos en paz Y tráenos mañana Una vez más Para seguir estudiando De tu amor Y de tu poder Te lo pedimos Todo en el nombre Santo y maravilloso Del Señor Jesucristo Amén Amén